Luego de que Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, aseguró que el ataque en Tlajomulco, que dejó un saldo de seis muertos y dos heridos, fue una trampa y que los elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía del Estado fueron alertados por una madre buscadora para ir al lugar del ataque, las madres buscadoras negaron los dichos del mandatario. A través de un posicionamiento en redes, el colectivo de madres buscadoras de Jalisco rechazaron la versión del gobernador y reiteraron que jamás recibimos esa llamada y nunca salimos de noche a campo. Nuestro colectivo Madres Buscadoras en Jalisco no estamos de acuerdo con las declaraciones del gobernador, ya que nosotros trabajamos con nuestros propios recursos y haciendo el trabajo que al gobierno le corresponde. Con este atentado o suceso reciente, negamos rotundamente que tenga algo que ver con nosotros. Negamos que las personas involucradas sean parte de nuestro colectivo y de otro compañero. Jamás recibimos esa llamada y nunca salimos de noche a campo. Es ilógico su estrategia de amedrentar a las madres que solo buscan regresar a su familiar a casa, ya que jamás hemos recibido algún tipo de amenaza de cárteles ni intimidación. Ahora, ¿por qué limitar a medios de comunicación que nos den cobertura a colectivos, desaparecidos y fosas destapadas?, escribió el colectivo de madres. Las madres buscadoras de Jalisco detallaron que el trabajo de buscar a sus desaparecidos ellas solas lo hacen, sin ayuda de los gobiernos y que ni siquiera les dan protección ni atienden sus llamadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!